¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal favorito Racing Team Bandera Verde. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y en esta ocasión haciendo un video un poco diferente, vamos a hablar del Gran Premio de Barcelona, de la previa del Gran Premio, pero jugando un poco Xbox One con la escudería Ferrari. Aquí escogimos al buen Sebastián Vettel, el multi mencionado Sebastián Vettel, que estas semanas, como lo hemos mencionado, desde Racing Point, Aston Martin, de que si Matea Binotto no lo quiere, de que si Ferrari le está destruyendo la carrera. Pero bueno, mientras son peras o manzanas, aquí estamos jugando con el buen Sebastián Vettel. Aquí le aplicamos un rebase bastante, bastante interesante a Max Verstappen. Pero bueno, hablemos del Gran Premio de España allá en el circuito de Barcelona, Cataluña. Bueno, amanecimos el día de hoy con la novedad de que el piloto mexicano de Guadalajara, Sergio Pérez, estará participando en este Gran Premio, la escudería Racing Point, de un comunicado donde a Sergio se le aplicó una prueba de COVID, en la cual salió negativa. Y con esto la FIA le da autorización de ya estar en el pado y recibió luz verde para participar en esta carrera. Buenas noticias para todos los aficionados de Sergio Pérez, que ya lo estaban esperando al mexicano a bordo de su RP20. Entonces, pues bueno, esperamos una buena actuación del piloto mexicano. Bueno, vamos a platicar un poco del circuito de Barcelona, allá en Cataluña, que mide 4, 4 kilómetros, 655 metros. Y cuenta con 16 curvas, 7 a la izquierda y 9 a la derecha. Y se recorre en sentido de las agujas del reloj. Este circuito es muy interesante. Ustedes recuerdan que es aquí donde hacen las prácticas en pretemporada. Y se dice que el carro, o la escudería, que anda bien en este circuito, anda bien en todos los circuitos de la Fórmula 1. Será una carrera bastante interesante. Vamos a ver qué nos deparan ahora los neumáticos. Aunque la gama de Pirelli creo que van a ser compuestos más duros, después de lo que vivimos en Silverstone la semana pasada. Pero bueno, ahí están las características del circuito Barcelona-Cataluña. Y vamos a empezar con los equipos. ¿Qué les parece si empezamos de abajo hacia arriba? Empezamos con el único equipo que no tiene puntos hasta el momento en el campeonato, que es el equipo de Frank Williams. No marcha, no tiene ningún punto en el casillero. Vaya con sus pilotos George Russell y Nicolás Latifi. Que en las últimas carreras, Williams ha andado bien en calificación. Creo que el automóvil lo están equilibrando más para calificación que para carrera. George Russell se ha metido a la Q2 en las últimas carreras. Pero sí en el ritmo de carrera han dejado que desear los de Williams. Anuncian algunas mejoras en esta competencia. Vamos a ver si Williams sigue dando un pasito adelante. Que eso sí, lo ha estado dando de a poquito en poquito en este campeonato. Después de ellos viene la escuadrilla norteamericana de Haas. Haas con Kevin Magnussen y Romain Groshan llevan un punto en el campeonato. Ese punto de uso Kevin Magnussen. No se espera mucho tampoco de los norteamericanos para esta carrera. Alfa Tauri. Perdón, Alfa Romeo es el que sigue con dos puntos. Con sus pilotos Gemi Raikkonen y Antonio Giovinazzi. Los dos puntos pertenecen al piloto italiano. Anuncian algunas mejoras para esta competencia. Vamos a ver si funcionan. Pero se ha quedado estancado Alfa Romeo. En este inicio de campeonato no ha dado muy bien el equipo italiano. La escuadrilla Alfa Tauri. Siguiendo con los italianos. Lleva 14 unidades con Pierre Gasly y con el torpedo Dani Kiviat. Se esperaba un poquito más a estas alturas para los puntos que tiene Alfa Tauri. Pero bueno, también en este circuito vaya casi casi todos van a llevar algunas mejoras. Pero bueno, esperemos que sí funcionen para el equipo italiano. El equipo primo de Red Bull. Seguimos con Renault con 36 unidades. Tanto Daniel Ricciardo como Esteban Ocon se han visto bien en las últimas carreras. Tienen un buen carro. Tienen un auto equilibrado. Han andado bien en algunas ocasiones por delante de McLaren y de Racing Point. Así es que esperamos una buena carrera para el equipo francés de Renault. Después seguimos con el equipo McLaren. McLaren con 53 unidades. Que en Lando Norris han dado muy bien en esta temporada. El que ha dado un poco fallón y nos ha quedado un poquito a deber es Carlito Sainz, el español. Que no han dado muy fino al inicio de esta temporada. Es un buen piloto Carlos Sainz, pero a fuerza de ser sincero, Lando Norris en esta temporada muy radicalmente le está pasando por arriba al piloto español. Pero bueno, esperamos una buena carrera que esté peleando en la parte superior con Racing Point y con Renault. Bueno, seguimos con Ferrari con 55 puntos, más puntos de los que esperamos para la escudería italiana. Después del monoplaza que se están cargando en las últimas competencias. Digo, 55 puntos son muy buenos. Prácticamente todos los puntos de Charles Leclerc. Pero bueno, esperamos que Ferrari siga en una senda ascendente para que pueda seguir mejorando el equipo italiano. Sebastián Metel va a estrenar un nuevo chasis para esta competencia. Por ahí detectaron algunos problemitas con su vehículo en carreras pasadas. Vamos a ver si ese era el problema. Pero bueno, Sebastián Metel estrena un nuevo chasis para esta competencia. Los castigados, que ya les quitaron sus puntos, pero ya recuperaron la escudería canadiense de Racing Point. La escudería del piloto mexicano Sergio Pérez, que como ya hemos comentado regresa, regresa a la actividad. Y con Lance Stroll, el piloto canadiense con 56 unidades, se colocan en la tercera posición del estado de campeonato de constructores. Esperamos buena carrera para Sergio, para Lance y vamos a ver hasta dónde pueden llevar el RP20. Red Bull en la segunda posición con 113 puntos. Prácticamente también todos por Max Verstappen. Así es que esperamos buena carrera de Max para esta competencia. Por cierto, como pueden ver, quedé en una posición no muy buena en el podio. Pero bueno, llevamos a Ferrari al podio de triunfadores. Red Bull les mencionaba, esperamos buena competencia por parte de Max y de Alexander Albon. Y en el primer lugar, el equipo Mercedes con 180 puntos. Que se especula que para la carrera de Spa, todos los equipos tienen que tener un mismo mapa motor. Ya estaremos platicando de eso. Toda una alusión parece ser que a Mercedes. Entonces, Mercedes con 180 puntos. Esperamos buena carrera de los pilotos, tanto Luis Hamilton como Valtteri Bottas. Así está, señores, la previa al Gran Premio de Barcelona. Esperamos que nos divirtamos en esta competencia. Ya estaremos platicando el día de mañana de cómo fungieron las prácticas libres 1 y 2. Y el sábado de la clasificación. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Aquí jugando un poco al Xbox One. Aquí con Sebastián Betel que quedamos en una posición en el podio de triunfadores. Esto fue Racing Team. No se les olvide de suscribirse al canal. Cada vez somos maya prácticamente llegando a los 800.